Bueno amigos, pues si el año pasado estaba llorando por Sarri, parece que este año va a llorar por Suárez. Bueno, no se crean. A ver, en las últimas horas cada vez suena más fuerte, lo que yo esperaba fuese una mentira, y eso es que Suárez puede llegar a la Juventus gratis y con un salario de 10 millones por temporada. A ver, es que es un tema muy complejo, porque estamos hablando de que la Juventus ficharía prácticamente gratis a un Cristiano Ronaldo. Ustedes saben, Suárez está al nivel de Cristiano Ronaldo. Para nada es fichar a un jugador con sobrepeso, que no le aporta nada a la generación de juego, que no baja a defender. Y aparte la Juventus tiene dinero ilimitado como para fichar a otros jugadores. O sea, no creo que Suárez, con sus 10 millones, que supone que puede ser dejan ir a Matridi, a Higuaín, pues vaya a afectar, ¿verdad? Para que fiche a alguien en el lateral izquierdo, por ejemplo, en el medio campo. Obviamente el fichaje de Suárez viene a traernos y a darnos un compañero espectacular para Dybala, Cristiano, y sobre todo con el pistolero vamos a ganar a la Champions. A ver, para los que no sepan, estoy siendo sarcástico. Ahora Cristiano no solo va a tener que ayudar a Artur a que deje el alcohol, sino ahora tiene que poner a dieta a Suárez. Yo no entiendo cómo es que ahora Juventus piensa ganar Champions trayendo lo que el Barcelona está votando. Si lo dejan ir gratis del Barcelona, es por algo. Y no estoy diciendo que Luis Suárez sea malo, pero es que... A ver, lo que a mí me preocupa es que este Juventus va a tener que tener el 70-75% de la posesión en cada partido para que no afecte defensivamente tener arriba a Cristiano Ronaldo, a Dybala y a Luis Suárez. A mí sinceramente no me gusta el fichaje de Suárez porque ustedes han visto, estamos hablando de un jugador que está más gordo que Higuaín, o igual de gordo que Higuaín. Higuaín ya no va a continuar, entonces no es como que estemos diciendo No, es mejor que Higuaín, es que Higuaín no va a continuar. ¿La Juventus le hace falta alguien que meta goles? ¿Le hace falta un definidor, un rematador? ¿La Juventus tiene problemas de goles? No. ¿Y cuál es la prioridad de la Juventus? Ganar Champions. ¿Cuántos años tuvo Suárez sin marcar de visitante en Champions? Si Suárez fuese una máquina en Champions, el Barcelona se lo quedaba. ¿Por qué la Juventus va a fichar a un jugador que ya se lesionó, estuvo 157 días, o 153, no recuerdo, lesionado? Que como ya lo dije, no va a bajar, ni a defender, y no va a aportar nada en la creación que es donde le da falta a este equipo. Tú fichas a Suárez, y espero que... Está bien, llega gratis. Por eso está bien, y si acepta un rol secundario, por mí perfecto, pero es que Suárez no va a aceptar un rol secundario. Por eso se está yendo del Barça. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y si este fichaje va a afectar para que no lleguen mejores jugadores en el medio campo, en el lateral izquierdo, donde se hacen falta, yo no entiendo para qué gastarse 10 millones, un salario muy alto, cuando la Juventus no puede permitirse eso, y hasta aparte, mencionan que no quieren renovar a Dybala, y traes a Suárez para pagarle eso más que a Higuaín. Yo sé que muchas personas dicen, no, es que Suárez te garantiza 30 goles por temporada, mínimo 20. Díganme, ¿cuántos goles hizo Cristiano? Con este equipo que no genera ni 10 oportunidades por partido, ¿dónde van a salir los goles de Suárez? ¿De dónde se los va a sacar? ¿Va a bajar a la mitad de la cancha? ¿Se va a llevar a 5 rivales? ¿Rodando o cómo? Hasta eso puedo decir que es una buena opción, porque Dybala y Cristiano se ven bien con un 9 de referencia, y Cristiano cuando está desbordando por banda, porque si no ficha nadie a la Juventus en la banda izquierda, Cristiano va a seguir desbordando por banda, va a tirar centros, y al menos Suárez la puede empujar, y sabemos que la va a meter. Si a mí la Juventus me dice, este fichaje no afecta en nada entre un buen lateral izquierdo y a otro mejor en el medio campo, puedo decir que está bien, y aparte, si Suárez acepta un rol secundario, puede decir que esto es perfecto para mí. Porque sí, en la mayoría de los partidos, la Juventus va a dominar, va a tener el 70% de la posición tal vez en el calcho, pero, ustedes vieron la final, ¿qué pasó cuando empapé, Di María y Neymar no bajaron a defender a tiempo? Y es que aparte, Suárez se va a tener que poner a dieta, porque vamos a necesitar intensidad, si la Juventus va a tener la posición, tiene que recuperar rápido el balón y tienen que ser agresivos, espero que Suárez pueda hacer eso. Y Dybala se va a tener que sacrificar sí o sí en defensa, entonces me preocupa que haya partidos donde dejen fuera a Dybala por tener a Suárez y a Cristiano arriba. Para mí el fichaje de Suárez no es una prioridad, no es algo que haga falta, a la Juventus no le falta gol, a la Juventus le hace falta generar, a la Juventus le hace falta un poco más de desequilibrio, desborde, le hace falta alguien que tenga velocidad por banda, y sobre todo imagínense ustedes, ¿qué prefieren? Ya mencioné yo a Traoré, un Traoré a la contra con CR7, un Traoré que sí puede bajar a defender, o prefieren a Luis Suárez, que no va a hacer nada de esto, es que ni a la contra es tan bueno, o sea, sí se puede tener buenos contras con Suárez, pero a velocidades que va a ir un poco lento. Dybala no es muy rápido que digamos, solamente Cristiano es rápido. A no ser que como les digo, que esta Juventus vaya a tener muchísimo la posesión, que contras pues haya muy pocas en el partido, pero es que en Champions, yo no creo que la Juventus vaya a jugar contra el Bayern Múnich y le vaya a quitar el 70% de la posesión, o a Liverpool, o al Manchester City, es que no los veo quitándole la posesión a estos equipos, y menos con el medio campo que estamos teniendo. Entonces, Suárez para mí sí es un grande, mete muchos goles, yo creo que ya no está en su nivel, si estuviese en su nivel diría obviamente que sí, aparte gratis, pero no es lo que le hace falta a la Juventus. Si me dicen que la Juventus igual va a fichar un 9, y piensa traer a Tzeko, yo lo digo, está bien Suárez, pero que acepte un rol secundario, simplemente sería eso. Pero es que para mí a la Juventus le hace falta un 9 para un rol secundario, y le hace falta sobre todo alguien que pueda desbordar. Kulusevsky está bien, pero hace falta de todas formas alguien más. Yo no quiero que se queden con Bernardesky. Yo ya hice mi propuesta, sé que no la van a hacer esta. A mí de 9, suplente me gustaría traer a Bout Welhorst. Más de 1.90, se acompaña bien y puede meter muchos goles. En un equipo que no genera mucho, metió lo suficientes para ser el cuarto goleador de la Bundesliga. Creo que podría hacerlo bien en la Juventus, tiene altura, y si pensamos en una Juventus que tiene desborde por bandas, tira centros, suponiendo que CR7 se lesionara, este jugador podría hacer goles también. Pero es que yo a Suárez, sinceramente, no le encuentro un lugar en la Juventus. No le veo necesario. Después de todo esto, también tengo que decir que Suárez ya no va a estar en el Barcelona, amigos. En el Barcelona, hasta Jordi Alba llega a tener más de 12 asistencias por temporada. Ahí es muy fácil dar asistencias y hacer goles. Es el mejor equipo para tener estadísticas en los últimos años. Y sobre todo en la Liga Española, donde te dejan un montón de espacios. Ustedes han visto cómo marcan en la Serie A, ya lo he mostrado. No va a ser igual de fácil, aquí no le van a dejar el camino libre a Suárez como en la Liga Española. Y en un equipo que no genera espacios, que no hemos visto todavía con Pirlo, cómo lo van a hacer, si va a generar lo suficiente, tal vez los números de Suárez no lleguen ni a 20 goles. Tal vez haga 15 goles. Y lo repito, en Champions es que Suárez, en Champions, es que Benzema es mejor en Champions que Suárez. Entonces el fichaje de Suárez no tiene sentido por ningún lado, sinceramente. No tiene sentido por ningún maldito lado. No sé para qué lo quieren. A ver, si iban a fichar a alguien gordo y era Isco, pues sí, prefiero a Suárez mil veces. A mí me enfada ver que James está yendo al Everton, va a cobrar 4 millones por temporada, por 25 millones se va a ir al Everton. ¿Por qué la Juventus no fichó a James? Tonali, se va al Milan, al Milan, 35 millones. Vean en cuánto fichó Guardiola a Ferran Torres. Para que sea suplente. En la Juve y siendo su ídolo cristiano, lo pudo haber hecho también muy bien. Yo me pensaría tal vez fichar también a Perisic, que lo va a tener difícil teniendo a Sané en el Bayern Múnich. A Traore, como dije, Sanéolo obviamente mucho más. Hasta aquí esa, también ya lo mencionamos. Pero es que Luis Suárez o Tzeko... Ah, y luego hablando de Tzeko, lo quieren poner de media punta, trecuartista. O sea, no sé de qué demonios están hablando aquí. Es más, el Liverpool podría fichar a Thiago Alcántara por 30 millones. Entonces, ya lo dije, yo no pienso que Suárez, si la Juventus no mejora, no traen otros fichajes y crean más opciones, yo no pienso que Suárez vaya a tener muchas, muchas opciones de hacer goles. Se van a dar cuenta de la realidad cuando comparaban a Suárez con Cristiano Ronaldo. Lo malo es que los que vamos a sufrir la realidad de que Cristiano es mejor somos nosotros, y va a perjudicar a la Juventus de CR7. Lo último que quería decir, y también hablando de la diferencia con el Barcelona, es que me preocupa que en la Serie A a Suárez sí se le expulse. Que en Champions también se le expulse ahora en la Juventus. Porque si está mordiendo, si está golpeando a personas y se echa clavados, el teatro en la Juventus no es tan bueno como en Barcelona y no se aprecia igual. Entonces, cuidadito con que vemos a Suárez siendo expulsado en momentos importantes, perdiendo la cabeza. Aparte de lo que conlleva meterlo tácticamente en un equipo, que ya tiene a Dybala y a CR7 arriba. En el video de Manchester City mencionaba cómo Suárez podría encajar con el City, y hasta eso, ahí vi a muchas personas diciendo que no, que Suárez obviamente haría menos fuerte defensivamente al City. No les conviene. Sucede lo mismo acá, pero es lo que les digo. La única forma en la que puede encajar aquí es que la Juventus tenga muchísimo el balón. Pero para que funcione también así, tienes que abrir la cancha, jugar por banda también. Y la Juventus no tiene un Sterling, no tiene ninguno con la velocidad de Sterling, no tiene a un Kevin De Bruyne, no tiene Bernardo Silva, no tiene un Riyad Mahrez. Pero bueno, terminaré con las dos cosas positivas de Suárez. Va a aprovechar los centros de CR7 y le va a poder arrastrar marca como nadie nunca lo ha hecho en este equipo. Entonces, Cristiano se vería beneficiado en eso, corta de afuera hacia adentro, va a jugar de extremo, obviamente Cristiano, y ahora dependerá de si ficha la Juventus laterales buenos, si quieren aprovechar a Cristiano en el juego aéreo. En fin, como yo creo que la Juventus no tiene dinero, yo pienso que no es un buen fichaje, pero ustedes pónganlo aquí abajo, ¿qué piensan? Si creen que Suárez es una gran clave para poder ganar la Champions, o si al igual que yo son escépticos y creen que es un mal fichaje para la Juve. Obviamente va a dar cosas, pero no es la mejor opción. Hoy más que nunca, repito lo que dije el otro día en el video comparando equipos, si Cristiano hace campeón a este Juventus, es que todos se van a tener que rendir ante CR7, porque esto es misión imposible 10. Nada más falta que Pirlo se quiera quedar a Danilo y que fiche a Isco, o sea, yo estoy listo para el apocalipsis, ya con Sarri aprendí que todo puede ser peor. Espero les haya gustado, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!